Necesito de ti, señor, como aquellos cielos Necesitaban, necesitaban de ti Necesito de ti, señor, como aquellos cielos Necesitaban, necesitaban de ti Yo necesito de ti, señor, yo necesito tu amor Dame, dame de tu amor, señor Yo necesito de ti Yo necesito de ti, señor, yo necesito tu amor Dame, dame de tu amor, señor Necesito de ti Necesito de ti, señor Como aquellos cielos Necesitaban, necesitaban de ti Necesito de ti, señor Como aquellos cielos Necesitaban, necesitaban de ti Necesito de ti, señor, yo necesito tu amor Dame, dame de tu amor, señor Yo necesito de ti Yo necesito de ti, señor Yo necesito tu amor Dame, dame de tu amor, señor Yo necesito de ti Dame, dame de tu amor Dame, dame de tu amor